Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Timo Top, vamos a ver qué tal, nos ha tocado contra un Sen, más o menos, supuestamente le jodemos un poco en línea, un poco bastante. Además vamos a comprender, vamos a ser bastante agresivos, la verdad es que yo con Timo en todo lo suelo jugar con TP, la verdad. Las veces que lo juez lo juego con TP, pero vamos, comprender esa agresividad a la bestia. Vamos a tener que tener cuidado, vamos a tener que tener cuidado, jubia. Tendremos que tener cuidado con el jungla enemigo, porque va a subir, que flipas, es así. Porque mi línea se va a pushear sola, porque voy a estar pokeando tanto que se va a pushear sola al final. Y me va a subir el jungla en cuanto pueda, por lo que eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Es más, no voy a pushear nada, tío. Va a ser solo eso, pokeo. Ahí está, un básico. Perdí ahí un minion, fuck. Pues malditas hierbas, me hacen counter. Es que la puta es que ganamos el agro de los minions. Le hice fallar el básico ese al minion. Le va a estar pidiendo ayuda ya mismo, es que es así, al jungla. Seguramente ahora le está escribiendo, tío, guanqueame. Segurisísimo. Pero segurísimo, así que vamos a guardear. Tengo que tener cuidado. En todo caso, yo con Teemo siempre lo que intento hacer es básico Q, ¿vale? Vale, W. Ahí va, sí, Goku, ¿vale? Uh, tenía que haber hecho flash. Lo mataba. Qué puto. Bueno, no lo maté. Creí que sí. Creí que con la gun lo mataba. Veo que no. ¿Feed está en bot? Veo, hay tres cabezas. Sí, está en bot. Ok, perfecto. He gastado el flash, es una putada. La verdad es que es una putada, porque él no lo ha gastado y yo sí. Pero bueno. Al menos he hecho que se baquease. A ver, tiene TP, cabrón. Vale, Feed sí estaba en bot. Así que tampoco es que me vaya a joder ahora. Ahora mismo. Valdito agro de los minions, tío. Lo mejor es eso, metete en hierbas. Pero claro, aquí mismo, pues como que no me voy a ir hasta hierbas para meterme. Como veréis. Le he metido la Q, eh. Le he metido la Q. Uh, qué daño. Mírale, qué cabrón. ¿Cómo sabe? A ver, si tuviera flash se le haría. Pero ahora que no tengo flash, ahora estoy jodido. Entonces tened cuidadito. Vámonos. Uy, uy, uy. ¿Dónde vas, tío? Vuelvemos a top. Para, 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 para. La putada ha sido esa. El flash que ha gastado en torre porque creí que lo mataba, tío. Qué putada, tío. Qué putada. Que si no, sí que le habría jodido bastante. Pero bueno. Cosas que pasan. Esa es la que está llorando a mi sobrina. Es ese top. Ahí, la Q que llega. El básico no llega, pero la Q sí, así que. Nada, vamos a la gitar, solo. Es que eso, lo único que tiene que hacer es jugar muy pussy. Y esperar a que le suba al jungla. No, eso es que viene, ¿ves? Viene feed, ¿ves? Uy, esa ultima ha jodido. Muy buena, ahí la han hecho bien. Tenía que le he metido el, el prender a Zen. No creí que quitase yo tanto. Tenía un guarda, qué putada, tío. Encima pondría guarda. Ey, buen prender. ¿Cómo jode el escudito, tío? Y no muere. Y no muere, tío. Qué asco, loco. Maldita. Ya, es que es eso, la pasiva. A mí también me está jodiendo la pasiva, no te rayes. Pero no pasa nada, chicos. Joder, tengo las manos heladas, tío. Tengo un frío aquí de la hostia, tío. Un saludo a Diff. Ah, sí. Mastrías y ruedas en las creencias que se me olvida siempre. Me cago en la puta de oro, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar... Vamos a posar la línea ahora. Vale, hay tres minio encontrados. Ahí está, bien. Perfecto. Hay que utilizar bien la Q, ¿vale? Porque ya falleó algún básico. Y quiera que no. Ayuda bastante. Cómo mola la seta de esta skin, tío. Me encanta. Hice muy bien pillándome de esta skin. Es que fue verle y decir, tío. Esta me la tengo que pillar, sí o sí. Aunque tenga que vender un riñón. Me la pillo. He perdido el por de mi. Cago en la puta. Eso no me gusta. Bueno, me puede subir perfectísimamente. Bueno, está bien. Al menos ha muerto Bran. Bran Malza. Vamos a pillarnos, desde luego, de primeras Liandry. Pero de primeras. Contra tanques es lo mejorcito que hay. Reconoceré el terreno. Reconoceré el terreno. Vamos a top. Joder, qué frío, coño. Eso era el ludo de Daniel. A me ha gustado más. Muchas gracias por mi streaming, chicos. ¡Saco! ¡Saco! Sí, ahí sí que tenía razón. Se lo podía haber robado perfectamente. Siento, ¿saco? Lo tiene bastante fácil. Ahí se come la seta. Perfecto. Ahí está, ¿vale? Si lleváis bien el timing. Sobre todo de lo de la ralentización de la seta. Lo bueno de Teemo es eso. Que si usáis bien la seta. Podéis dar la vuelta al combate. Es lo bueno. Ahí estaba medio perdiendo. Pero medio hacia atrás. Le he seguido dando. Y luego el minion se ha comido la seta. Le ha ralentizado y ha sido momento perfecto. Porque si le iba a dar la vuelta. Ha sido una de tú no te escapas, loco. ¿Dónde vas? Por eso mismo es lo que os digo, chicos. No. Si os jode la jungla en todo vital y no sé qué en la línea. No lloréis y tal. Bueno, quejaros si queréis, como yo. Pero ya está. No pasa nada porque es eso, ¿vale? Le podéis dar la vuelta a la partida en cualquier momento. Esto lo digo aunque vayáis muy mal en línea y tal. Que a ver, yo no voy mal y tal. Pues si me voy muy mal en línea no pasa nada. Jugáis en torre entonces y ya está. Aquí sé lo que tendría que hacer. Es eso. Jugar en torre, en torre y no agresivo. Porque como yo estoy yendo agresivo. Él también termina yendo agresivo. Cosa que no entiendo el por qué. Y que era que no, pues le he jodido bastante. Al final. Tiene guarda aquí, ¿no? Qué puto. Presionamos la S, ¿vale? Para dejar de atacar, ya sabéis. Uy, la torre, coño. Tenía el veneno aún. No lo vi. Vale, decreto, señor del trueno. Perfecto. Vale, viene saco, ¿eh? Vamos a ir a full ahora. Pero a lo bestia. Vale, está muy jodido en torre. El gordo se lo va a intentar quedar, ¿vale? Chicos, tenéis que estar muy atentos a su gordo. Se lo va a intentar quedar, pero a lo bestia. Ahí está. Se ha comido bastante daño. Por intentar quedarse al gordito. Vale, saco. Ahí está. Ese básico del final. ¡El bicho! 10 de oro de gratis. Gracias, saco. Bueno, ha estado bien. Es eso, ¿vale? Estad atentos a vuestra vida. Sabía que no iba a morir con la torre. Así que ese último básico ha sido como... Antes de irme. Toma Cerbatana. Vale, perfecto. Mmm, 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 mmm. Vamos a peor, no sé. Un guarda. Intentaros pillar siempre un pink, ¿vale? Siempre que podáis un pink, ¿vale? Vamos a mid ahora. Vamos a hacer un poco de snowball, ¿vale? Hemos roto top. Se ha pusado un poquillo la línea y tal. Pues vamos a mid. Intentamos romper mid. O vamos a bot. Intentamos romper bot, ¿vale? Tenemos que intentar romper las tier 1. Así que ahora vamos a mid. A ver si le puedo quitar al menos la pasiva. Vamos a pulsar a esta de más. ¿Ves? Ha tenido que venir el support. Vale, pues perfecto. Ahora lo que tienen que hacer... Los de bot han subido, pues ahora tienen que darle a full. A bot. Tienen que pulsar a como sea. Toma Q. ¿Y ese 3? ¿Habéis visto esa Q? Quería pillar a... A Brant o se esperaba un flash mío hacia atrás o algo así. Un poco raro, ¿no? Ay, mírale. All in. Ay, cabrón. ¿Qué hijo de puta? Con el bicho este me ha hecho un... Lo ha hecho bien. ¿Se ha puesto a rebotar con la mierda esta? Pues nada, me lo hago ya que estoy. Total, es visión. El bicho este la verdad es que siempre que os lo podéis hacer, hacéroslo, ¿vale? Siempre viene bien. Bye, Brant, tío. Buah, ahora estamos jodidos. Es que tampoco puedo defender ahora, tío. Prefiero defender top en todo caso, que es lo único que puedo defender bien. Vamos a ponernos una seta, ¿vale? Si creéis que el objetivo se os va a lanzar, ¿vale? Ponéis una seta y juegáis con esta, ¿vale? Si se me lanza ahora, a ver si se la puede terminar comiendo. Vamos a poner otra ahí por si acaso. Que como ahora estoy algo jodido de vida y tal. Digo, a lo mejor se le pira la pinza a nuestro amigote. ¿Ves? Por algo lo decía, ¿veis, chicos? Es que suele pasar casi siempre. Es que es así, es que es ley de vida, tío. Yo he estado muy jodido de vida y ya sabéis que Zen es muy bueno para eso. Para meterse, reventar y irse. Pero se ha comido la seta. Y la ha ralentizado, que flipas. Ahora, me piro. Me voy porque me puede subir Fiddler. Joder, que fuerte. Tengo un puto frío en las manos, tío. No sé ni cómo coño estoy jugando, tío. Las tengo como congeladas, tío. Súper incómodo. Sinceramente, movimiento no es que necesitamos mucho. Yo incluso me pillaría esto. Antes que las botas. Fíjate lo que digo. Además, así se pusea más rápido y se rompe más rápido también. No. Fuck. ¿Qué hacían allí, tío? Ay, Dios mío. Vale, Zen no ulti y no TP, ¿vale? Tenemos que romper esto, tío. Vas a pusear esta mierda. ¿Ves? Se nota la velocidad de ataque que nos hemos pillado. Si nos hubiéramos pillado la bota, sería solo un poco, pues, hombre. Pero te hacen mágica por el tema de la Q. Pero para romper torres y pusear, desde luego, es mejor, evidentemente, el otro. Me hemos puseado bien. A ver si la rompemos ya. Uh, qué cabrón. Bien. Oh, y qué puto. Uh, qué cabrón. Ahí la ha hecho bien. Nah, me mata. Ha hecho flash y todo. Bueno, ha sido un poco... Ha sido ward porque ha gastado también flash. Así que, bueno, al menos. ¡Oh, la Zeta! ¡Vámonos! Malzata se ha dejado su Freezy, ¿verdad? Me ha dejado ahí la E y ha dicho... Espera, espera. Luego ha hecho flash otra E y ha dicho... ¡Hala, te dejo ahí! Jódete. Esa Zeta que se ha comido Tristana la ha dejado en la mierda más profunda, ¿eh? Ajá. Muy buena saco ahí. Muy buena. Muy buena. Muy buena ahí la habrá. Muy bien. Ahí se ha ido moviendo, que es lo que tendría que haber hecho. Chicos, rompemos mid. Mid y Drake. O TopBody y Drake. Una de dos. Esperamos. Antes se rompe mid. Vas a romper rápido la línea Voy a ir poniendo setas Uh, mira, mira quién está aquí All in Adiós Vas a poner aquí una seta Para cuando venga por aquí Se come la primera y luego la segunda Dejad siempre eso, ¿vale? Un trocito entre seta y seta, ¿vale? Ahí está la seta Ahí está Holy shit Y la seta de antes Porque ha hecho flas que si no Puta Qué perra, ¿eh? Casi la mato, tío, casi Hostia, coño Que mi susto me han dado los cabrones Bueno, está bien Vamos Y esa seta Seta ¡Bah! Me llegan a dejar la kill Y habría sido más graciosa Matarla ahí con mi setita Pues no, son unos cabrones No quieren hacerme feliz Nada, pero bueno Ha estado bien, ha estado bien ¿Ves? Las setas esas han estado bastante bien puestas Porque se ha comido esta Y luego se ha comido la otra Y encima ha gastado el flash encima Y lo bueno es que justo Como sabía que eso No iban a llegar mi paz Y con le tiro la Q Ha hecho flash Y se ha llevado una Q Lo único que deciros que me ha jodido Es el flash que ha hecho Que se ha saltado la seta esta Porque la vio Vio que la puse Tiene aquí un ward A todo esto No sé si os acordáis Que lo puso antes Y ahora ya De tercer ítem Ya si la botas Necesito Ya la movilidad Alan azul Un saludo ¿Qué es este? Vamos al ward Vamos a hacer Ya sabéis Snowball Vamos a hacer aquí Un poquito de bolita de nieve Vamos a Vamos a intentar hacer A ver si podemos A ver si podemos Uh Ahí te lo ha hecho el niño Es que malzajar Me da miedo Pero por el tema de la ulti Solo por la ulti Si no fuera una punta ulti Joder Qué asco Tío Cuánto Me la quedo Me quedo la king Saco Qué chulo Chulo Un saludo Knight Un saludo Pablo Carlos Zeta No sé qué Vamos a esperar Son 20 todas Uy Bran Bransito mío Oh Buena ulti Buena ulti Que rebote Nah Qué pena Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Nada Se lo hace Déjame dar un básico Una Q Una Q Y le jodo Ahí está Perfecto Déjame el red Que tienes uno Por cierto Tengo que traer a Teemo O jungla El AS7 También Esbelda Romper ward Vale pues ya lo hago yo Hay que romper ya bot Yo puse esto Pero romper bot Me encanta Teemo con Lo de sus bichos Me es súper fácil Quedármelos Además como Dante De oro Que la jena Pum me fedeo Mientras Pamacu Pam 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 Si se comiera esa Iba A full Mira me va a tirar la ulti Ha hecho flash Wow Qué hijo de puta No me esperaba ese flash La verdad No me esperaba el flash Qué puto Dos flashes ya para mí El cabrón Maldito Una AP Una AP Son dos AP Es que los demás No están haciendo nada Pero Joder Dios Va a hacer mejor Que Que Sen Y que Tristana La hostia Y va como Como el jungla Joder Menos support Vámonos Jodas Vamos a piernas El regla ese Vas a ralentizar Un poquito más Con las Qs No va a venir bien No va a venir bien Además si os deis cuenta Luego todos se nos terminan Yendo A patita Y ya con este Estas tuve Se nos escapan Ni uno Voy a defender top Mierda Se va a romper Vamos minions Defiendan Uy mid Mid lo rompen Sí o sí Mid sí que lo rompen Shot Bueno pero top no Al menos Milina no la rompen Yo feliz Uy chicos Cuidado ahí Bueno Vale Están todos en bot Vamos a pushar esto A la bestia Vamos aquí setita Así me gusta Me hace un caminito Ahí de setup Por si se nos escapan O por si vienen Una de dos Una doble Eso no me gusta Lo único que me jode En la partida Es Joder Una triple Que asco El que más me jode Es el que se ha hecho La triple Bien Sí que le meto Tenía que haberle No creí que le metiera Tanto Sorry Vale a ver Si vamos pushando esto Mira viene Sen Toma Por eso es bueno Las setas ahí Vale Y además si puseis la línea Además yo creo que Esta skin me da más poder No en serio Yo creo que me hace más fuerte Vamos a robar el blue Nos guardamos la cupa Cuando esté cuerpo a cuerpo Ahí fallan los básicos Y entonces Volvemos a ganar espacio Esto es más para Cuando vayáis con temo O jungla Vale Hacer eso Le deis básico Le deis básico Y cuando justo ya se os pegue A la cara Cuando ya se os ponga melee Entonces le tiréis la Q Y falláis los básicos Y os volvéis a mover Y esos dos básicos así Que te suelen meter No te los da A ver si os puedo traer A timo o jungla Os lo tengo que traer también Joder chavales Joder también ha sido gracioso Había aquí uno Y de repente Plas Han salido tres de las hierbas Joder Estarían fumando las hierbas estas Estoy yendo Estoy yendo No Voy eh No tiene ulti El mierda seca este Joder es que mete demasiado Lleva nada Mete demasiado ya Alguien está fedadillo Vamos a pusear esto Míralo Aquí está Maldito malza Pero Coño Yo creí que lo mataría Saco Me ha dado una bestia de gratis Y casi me mata además Por eso Joder a ver un timo En el otro equipo Estás tú Que me muevo Vamos Va que a baile mismo Momento en que te comes una seta Y termina muriendo Y tengas la puta madre Del timo Pues eso Vale a ver A ver si con suerte Se la puedo hacer Pues intenta Hacérsela Vale No se va en línea A pusear esto En serio No Joder Creí que si Vendría a pusear esto Tío Pues no se que coño He hecho ahí Tristanito Yo de haber sido Tristanito Lo que tendría que haber hecho Era eso Pusear la línea Que se lo habría hecho yo Y tal Si Pero que tendría que haber hecho Eso La verdad No pongáis la seta Nunca muy juntas Vale Ponerla más o menos Como estas dos Vale Más o menos Porque Se come esta Se ralentizan Y cuando justo se le quita El ralentizado Se comen esta Y vuelven a estar ralentizados Vale Además el daño Se prolonga más Pesarlo Más con el liandre Más a penalti Harley Un saludo loco Un saludo loco Un saludo a Sky Vicky Y poetas Hay que pulsar Ahí está Ahí está Yo que tengo que tener cuidado Con Marza Porque me va a hacer El focus A mí Eso está clarísimo Creo que está Malzahar Por aquí Eso es mío Ay casi Casi robo el gordo Bueno ahí saco Un saludo a Delfo LOL Hombre es que chicos No me voy a meter yo El primero tío Que si lo jodíamos Ahí el varón Alguno No era ward Pero no No se ha dado caso Buah Ya está Marza Y hace flash Hijo de puta Se ha ido con el flash Coño No sé Diego No me ha echado la E Diego Espérate que me la ha echado Ahora Qué mierda Corre Joder El puto cuervecito Tío Rebotando Muy mal ahí Tío Muy mal Madre calista Puedo hacer cosas bonitas Ay Dios Pero muévete Loco Crea calista Tío Anda que también Ahí nos ha movido Una mierda Tío Ay este es el Brandeantes Creo que es el Brande De la partida anterior No No Pues juega Un dragón Nada Ni se lo van a hacer No lo veo ahí No Oh ¿Me la roba? Ah no No se la roba A ver voy Pero vamos Yo no veo Beya World Meterse Bueno que la ulti Ahí está bien Mira el cabrón Este Qué asco También es que las runas No tengo nada Resistencia mágica Pero nada Y se nota Y se nota No sería tontería Un item De resistencia mágica Malmortius O algo Pero es que eso De daño No Un Cetra Bissal Que no me salía el nombre Yo voy a todo Iros a defender Bot Alguno Joder Esa frutita Como mola Que salga El que salga tantísimo Ahora ahí De golpe Pling Me gustaría Pusar un poco más Pero es que Hay que tener cuidadito Aquí ya Vale Ya está Hemos puesto lo justo Me sube Malza Estaba clarísimo Que me iban a subir Así que Baqueamos ya Chao A ver Cetra Bissal No vendría bien Bastante bien Nada más La puta es que Ya tengo esto Si vamos a hacer una cosa Vamos a vender esto Y así nos pillamos ya El cetro De una Tío Prefiero salir Con el cetro Porque es que El problema Es malzajar Es que los demás Dentro Que caben Tampoco Me hacen casi nada Además A Tristana Con la Q La dejo en la mierda Además El cetro Bissal También pensar Que me va a quitar El daño De 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 Así que Y la Q El daño De Tristana Y luego El cetro También El daño De Malza Así que Me va a venir Super bien Buen ítem Para esta partida Lo opino Pues Rezagas Eso Minion Hay que tener Cuidado Hemos puiseo Esto Vamos a romperla Ya Sé que sin Minion Se tarda un huevo Más Pero es que Tampoco Le voy a esperar Aquí Con su normal No Pero no Que hacéis peleando Ahí Tíos No peleéis Ahí Locos Tíos Vamos a pillarnos El gorrito Ahora Ay me pilla A mi Me cago en la puta Bueno Al menos He matado Ahí al otro Y este muere También Con la explosión Bien Y si metéis A esta Es worth Uh Que buena Ahí Thresh Ahí no tenía Que haber hecho Flash Y no muere Lol Se ha quedado Nada Tío Lol Hostia Ahí se la ha hecha El puto 3 ¿Eh? Lol Te la han hecha Amigo Te la han hecha A lo bestia Te la han hecha Colega 2-9 Tío Y 4-12 Luego la partida Se la está haciendo El puto Malza Pero la verdad Es que no lo está Haciendo nada mal El cabrón No es malo No es malo Yo es así No me fío En mi equipo Porque se meten Ahí solos Los cabrones Es que no me fío Un puto pelo Tío Ahí los vamos moviendo un poco, ¿vale? Para ganar un poco de espacio de terreno Cuidado por ahí Lo mismo, ¿vale? Nos vamos moviendo Así nuestros minions, ¿ves? Nos han parado nuestros minions, ¿vale? Habréis visto que han seguido Cuidado, chicos, que estoy aquí en bot Vamos a hacer así para que sepan Que estoy aquí en bot Que luego ya verás cómo se meten Vale, mejor vienen a por mí, ¿eh? No lo sé, porque además allí no hay nadie Sí, veo Intentar haceros... No, está malza Así pillo a Fid por aquí Digo, si se está metiendo a... En la jungla, pues me lo hago Puto malza, ha estado rápido ahí Vale, cabrón No, Malfite Amigo No, Malfite ¿Cómo aguanta el cabrón ahora, eh? Vale, bien Está bien, ¿vale? Viaje con Teemo es eso, ¿vale? Le he estado haciendo focus a Zen Y ahora hago muchos vídeos Focus a Zen Por el simple hecho de que no me voy a meter a full Porque mira como me deja solo Zen Imagínate abrirme bien y a full Me habrían reventado al orto Así que es eso Te mantienes un poco a línea A rango Y al menos, pues mira Este saquito, vainas Está bien, buena y saco Se ha sacrificado, pero al menos, mira Rompemos esto de gratis Y el inibi, tío Esto nos va a dar mucha ventaja el inibi, eh Y ahora un varón estaría bien, eh Bueno, sí, tío Por eso es buena idea, eh Yo lo veo, eh, chicos Además hay un ZZ Que no sé quién lo ha puesto en mid Que está bien Pero eso nos va a dar bastante ventaja Arthur Sí, Arthur Un saludo Un saludo Gonzalo Cronos Davy Sereno Steven Hostias Vale, bien, 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 bien Y encima mío Me lo he quedado yo Vamos a meterle toda a Tristana Ahí está ¿Ves? El Cegar, tío No puedo perder el... Ay, qué puto ¡Oh, qué hijo de puta! Qué cabrón Ahí la ha hecho buena ¡Qué hijo de puta, tío! No me esperaba a Trist, tío No me esperaba a Saku, tío Bueno, luego Al menos, mira Estará aquí Fadete Pegando ahí A la bestia Hemos perdido a Tazelbarón, tío Me da mierda, barón Ahí me tenía que haber Tenía que haber seguido corriendo Lo único que me he dado la cua A la vuelta Porque como Fitz se ha metido Tan a la bestia Digo, a lo mejor Si le invito un básico Lo mato De una Pero, mmm Qué putada, tío Eso es verdad, eh Eso es verdad Que no se lo he dicho Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad, eh Porque ya van Tres o cuatro veces En la que la ulti Malphite le da tiro a la ulti A Malzahar Teniendo el escudo Y no le hace nada Le quitas el escudo Y si hace la ulti La puta de Malzahar Es eso Que si hace la ulti Teniendo el escudo puesto Ya por mucho que se lo quite La ulti ya no se la quita Creo Aunque le quites el escudo Y tal Bueno, si es que Las cuatro o cinco veces Que le he hecho la ulti Malphite a Malzahar Siempre con el escudo puesto, tío Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad, eh Nooo Hay mucho No podemos hacer ya Cuidado chicos Cuidado Cuidado Tío, que hagas la ulti ahí Ay, Dios mío Malphite, tío Ahora la ulti aquí Ahora la ulti aquí te vendría De puta madre, tío Ahora aquí también Ahora mejor Es que le vendría fenomenal ¿Pero dónde vas? Se nos motiva aquí Malphite, tío Buena ulti esa, Calista Muy buena Pero no te vuelvas a lanzar Pero por Que te ha tirado Ay, Dios Pero qué hacéis Tío, qué hacéis Que hijos de puta No, no, Brad, no Ay, Dios mío Pasito graflas Hoy Saco Saco Corre Corre a mí Hoy es Bien, era el malo Buenísima Vámonos Dí que sí, saco Buenísima, tío Buena Muy buena esa Vamos, saco Uh, tú puedes Vamos Bien, buena Vale, doble bufo Eso me gusta Pam, pam, pam Mira, todavía está jodido Muy jodido además Vamos a hacer la misma Vale, la de ir moviendo Los minions Bueno, ahí uno Se me ha rezagado Pero Joder, el puto falete Cómo aguanta, coño Ahí está Vale, solo hay dos vivos Se han estado en top Ahora me puede estar Viniendo perfectamente Hay que tener cuidado He estado oleada Y me voy No me voy a poner A pushar más Porque tengo miedo Vale, vámonos Vale, Sien está ahí Vale, viene uno menos Me va Me iba a reventar igual Así que Pam, param, pam, pam Aviso a Saco Más que nada Porque Saco es el personaje Perfecto Uy, Dios No Saquete No Uf, menos mal Que tienen la bendita Q Pero ahora está jodido Amigo, está jodido Ha hecho flash y todo Alguien te odia No, malfite Vale, ahora no tiene Pero no La ulti tira la más En teamfight Loco Uf Al menos que muera Y encima no muere Me cago en la hostia Si hubiera muerto al menos Dice, bueno Voy para yabran Ahora lo único que puedo hacer Es meterme a full E intentar hacer algo aquí Uy, menos mal que he hecho flash Si no, me mataba ahí Vale, le he cegado Joder Que putada Bueno chicos Lo hemos intentado tres Te llevas un report Por gilipollas Y pues nada chicos La partida a mi me ha rentado bastante Yo creo que lo hemos hecho Medianamente bien Aun así Las ultis de malfite Es que lo bueno de malfite Es eso Una teamfight Una buena ulti de malfite En la teamfight Es Es que es así Y la ha tirado demasiadas ultis A una persona sola En vez de dar a tres o cuatro Y tal Que en mid hubo una ulti Que tiró muy buena Y tal Las demás si que las ha tirado En plan A solo una persona Y quiera que no Eso no No me ha gustado mucho Pero bueno Aun así la partida Yo creo que lo hemos hecho Medianamente bien En general Así que nada chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme like En comentarios Que os ha parecido La partida Y hasta el siguiente Dejadme like Dejadme like U Tres